De hecho, ¿cómo se sentiría usted? La desesperación que pasa el señor Jackson y Elizabeth es indescriptible. Cuatro días sin su niña. La burocracia está permitiendo que no sepan nada más hasta ahora. Y siguen pasando las horas y los días y no le dan celeridad a una investigación que debe de ser cuidada de inmediato. ¿Dónde está esta niña? Me voy a un corte, señores, y regreso de inmediato con este juego en línea que está permitiendo también que varios niños sean captados a raíz de estos juegos llamados Roblox, que es probable sea lo mismo que pudo haberle pasado a la hija de Jackson y Elizabeth, para que usted tome atención como padre. Y además también para que la policía sepa, la inteligencia, que este hecho tiene que ser investigado y que le puede pasar a cualquier criatura, a cualquier familia. Voy a un corte y regreso con más. Tengo miedo, abuelo. No quiero morir. Este martes, Moisés y los diez mandamientos. Hasta ahora he estado a tu lado, Ramsés. Enfrenté todas las plagas y aún sigo confiando en nuestros dioses. Pero no puedo poner la vida de nuestro hijo en riesgo. Las presiones sobre Ramsés ponen en duda su decisión. Solo tú puedes hacer algo para salvar a Menotep. Porque si mi hijo muere, Ramsés, no te voy a perdonar. Moisés y los diez mandamientos. Este martes a las 7 y 30 de la noche por Panamericana. Cuida tu bolsillo con la crema a base de mantequilla live. Pruébala a solo cuatro soles. Ahora también en Nuevo Tamaño Familiar. ¡Bienvenida a la magia de restaurar tu pelo una y otra vez! Amarás magia andina. Tan única como tu pelo y tu Perú. A través del tiempo, la limpieza del inodoro ha pasado de generación en generación. De mezcla en mezcla. Y sin resultados. Pero es momento de crear una nueva historia. Difícil de creer. No, porque Harpik sí funciona. Limpiando, removiendo sarro y manchas difíciles mientras desinfecta. Protegiendo a tu familia. Ha llegado la era Harpik. Más allá de limpieza, experto removedor de sarro. Metro, frescura y calidad. A los precios más bajos. Aceite primor clásico a 9 soles 99. Agua, salubiza a 7 soles 50. Papel higiénico Elite Softmax. Doble hoja por 40 unidades a 37 soles 50. Metro. Y Metro.pe. Precios más bajos siempre. Con la nueva colgada de Luminous White Lovers. Día adiós a las manchas de café y vino de los dientes. Su poder blanqueador remueve hasta las manchas más difíciles como las de café y vino. Así puedes disfrutar de una sonrisa más blanca sin preocupaciones. Prueba colgada de Luminous White Lovers. Ocho en cada diez personas notaron una sonrisa más blanca. Ya llega el cyberwow en falabela.com Este domingo a la medianoche. Sorpresas increíbles en falabela.com En falabela.com ¡Conéctate! Clorox Ropa combina su fórmula quitamanchas que remueve más de 100 manchas con el poder de desinfectar tus prendas. Llevas mucho más cuando eliges Clorox Ropa. Llevas el poder quitamanchas con la desinfección imbatible que solo un experto puede darte. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Voy viajando por Perú, vámonos de norte a sur, un paseíto por el centro. Voy viajando por Perú, disfrutando el cielo azul, en la selva me divierto. Olitas de libertad, la arenita con el mar y los sabores ni te cuento. Recorre el Perú a estas fiestas patrias. Ingresa a ituqueplanes.com y descubre lo bueno de viajar. Hay una gran diferencia entre un lomo saltado y un lomito saltado. O entre un arroz tapado y un arrocito tapado. Solo mayonesa a la cena hace la diferencia en tus platos, haciéndolos aún más ricos. Porque tiene ese toquecito de limón incomparable que tanto nos gusta. A la cena, el rico sabor de casa. Ahora a cinco soles. ¡Sujédate, hijo! ¡Creo que me han dado náuseas! Han sido atrapados por Lynch. Yo gané. Ha ganado. El general Dudum y su hija podrán encontrarse ahí. Dejen que aviones no. Este martes. ¡Inmersión, inmersión! ¿Dónde estamos? Borneo. ¿Qué? ¡Lo vi allá! Entonces los fusilaré. ¿Fusilado? ¡Apulten! Los Magníficos. Este martes a las 5 y 30 de la tarde. Por Panamericana. Continuamos en el programa, señores. ¡Está bien!